¡Gracias! 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 Si nos creamos símbolos es igual, no pasarán de fe, hombre. Nos cortamos las yemas de los dedos y escribimos con sangre. ¡Con sangre! ¡Con sangre! ¡Con sangre! Cuando me creo símbolos, me escribo con estrellas, y amo pues en el firmamento. No me cagacen con palabras tan brillantes como Supernova, ni se corta la violencia. Y los dioses no pueden hacer el liderón a su bebé con la violencia. Cuando me quedo sin boli, me persigue la poli, soy peligroso como el cárcel de Cali. Mi frase escucha esa nueva deli. Cuando me quedo sin boli, escribo con arena a la playa y no voy a este castillo. Me sirve el petado de crisantemos, mostramos lo que valemos. Cuando sin boli nos quedamos, tratamos de pintar con estrellas de podemos. Os lo memorizamos, os lo memorizamos, os lo atemorizamos. Cómo sufrimos por tener ocultento prima. No confiamos en la suerte, es último. Cuando me quedo sin boli, tu interior acierto. Ahora en sí amargo, a vosotros divierto. Afeito los pelos de un coño y los me espalmo. Cuando me quedo sin boli, os lo armamos. Te calmo, de medio te quitamos. Decimos a que nos asemejamos, lo dejamos. Cuando me quedo sin boli, a la magia recurrimos. No lo curramos, con otras dimensiones. Cuando estamos, obsesionados estamos. El dejar alucinando con lo que cantemos, con lo que contemos. Que abandoné y os proponemos. Cuando me quedo sin boli, es igual. No pasa nada mujer, hombre. Nos cortamos las yemas de los dedos y escribimos. Con sangre, con sangre, con sangre. Cuando me quedo sin boli, es igual. No pasa nada mujer, hombre. Nos cortamos las yemas de los dedos y escribimos. Con sangre, con sangre, con sangre.